Somos puñas de este college, la más trendy del lugar Todos quieren imitarnos, pero les sale muy mal Yo soy quien pone las reglas, no me importan los demás Y si eso no te gusta, puedes irte, me da igual Este es nuestro territorio, soy la queen de este lugar Ten cuidado lo que dices, no te fíes Yo soy una chica hit, we will never let you in Si no me puedes seguir, mejor lárgate de aquí Mírame bailar, aprende de mi style Si yo no te doy polo, no me vengas a buscar Mírame bailar, aprende de mi style No vengas a decir Yo sí la puedo bailar No tú, no, nadie me dice que no No te juro por mi camino, solo quiero oír mi voz No tú, no, nadie me dice que no Tengo grado y tengo estilo, nunca olvidarás que soy Tengo lo que llaman flow Nunca olvidarás quien soy Hola, ¿querés cantar todas las canciones de Go? Bueno, entonces estás en el lugar correcto Aquí tenéis todas las canciones del show con música y con letra Para que te puedas sentir parte del Saint Mary Y de Go, así que suscríbete a nuestro canal Pienso que sí, pienso que no Quién quiero ser sabe quién soy Gracias por ver el vídeo